Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como la piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Y es que puedo cooperar Y al mismo tiempo lo esconde Que sea. Gracias. Y al mismo tiempo lo esconde A la orilla donde me ahogo Que sea. Y ahora. Y ahora.